La Guardia Civil, con el apoyo de la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios, en el marco de la Operación Caduceo, desarrollada en Navarra, ha desarticulado una organización dedicada al tráfico ilegal de medicamentos. Estos eran enviados a países de la Unión Europea y terceros países. Se ha procedido a la detención de dos personas y a la imputación de otras trece a las que la Comisión acusa de un delito contra la salud y la hacienda pública, blanqueo de capitales e insolvencia punible. Asimismo, se han realizado cinco registros en domicilios y empresas, localizando en una de ellas un almacén clandestino de medicamentos con más de 12.000 envases de fármacos valorados en unos 300.000 euros, los cuales no se encontraban en las condiciones sanitarias requeridas. Se han intervenido cerca de 163.000 euros en metálico y más de 2.500 dólares de curso legal, así como diversa documentación y material informático. Además, se han bloqueado 19 cuentas bancarias. La operación sigue abierta, por lo que no se descartan nuevas detenciones o imputaciones. La operación sigue abierta. La operación sigue abierta, por lo que no se ha beneficiado para encoding toast. La operación sigue abierta. La guía y pierde. La operación sigue abierta. Gracias por ver el video.